Quemando etapas, pana que es lo que pasa Cero demagos y el complo es nuestra casa Nuestra casa Venimos quemando etapas, ya el rap no causa Problemas en mi casa y sin ojos achinaos Como quiera uso gafas En la primera parte, envidiosos y demagogos Lo dejamos aparte, matando con mis rimas Que son tan underground como la bomba de los mina En la cancha se correa que liberen a Kikima Say once again, que liberen a Kikima Capé este producto que el complo te brinda Sé que te fascina como el packer se desliza en el bass Punto rojo, burn it on the haze Microwave, Mr. Face, G-Magnon, Toxic Row Quemando etapas, del hip hop, quita la tapa Papa, como siempre violento Ando rápido en la calle a la velocidad del viento Mirando en todos lados con los ojos bien abiertos Delincuente encubierto como el ferry en el puerto Avión sin piloto, tirado en el aeropuerto Soy el ratón de tu queso y en ti no veo el progreso Suelta eso, te paso el rolo en mi expreso Loco no te pierdas, como tú me vas a alcanzar si no tienes pierna Poder conmigo es como pagar las dos eternas Music for Gunster, reggae para mujeres y rap para los cáncer Ya no estamos como antes, soltamos los problemas y colgamos los guantes Quemando etapas Quemando etapas El descontro con los rapos Quemando etapas Quemando etapas Al pasado le pusimos tapas Quemando etapas Quemando etapas Ya somos mejores que antes Quemando etapas Quemando etapas Quemando etapas Y ahora por qué te pasa No le pare a na' que el tiempo pasa Ayer no es como hoy pues ya me siento como en casa Conme pa' gasta Pa' mis fanáticas que hay tantas Mi gente que me apoya en el bros Mahati cansa El que me sigue y no se cansa Con la esperanza Bregando en lo comercial La lirical matanza Obviando la ignorancia La envidia con su ansia Quitando al que me rete Y generando la ganancia Voy pa' otro puerto Punto rojo sube el ancla Llegando como carta de amor De esta pelantra Sonando hasta en la bait de Tampa Sin hacer trampa Bebiendo con el blado hasta en Virginia Atlanta Representando los locales Around the world Quemando etapas Hey, chica como lo hacemos Observa cautelosamente Como la etapa yo la quemo Yo soy profesional Mi pana no es un demo Por ejemplo Nosotros de tranquilo pa' rabioso De feo pa' bomoso De normal pa' famoso De pasivo a peligroso Gente y monqueo idioso Como el humo canceroso Y de cotorra mi pana Tú lo sabes tengo un pozo Pa' 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 Tu hueso baboso Complo el de acero Como Aeroxman Y mi coro pega fuerte Como Joan Guzmán Saca cuenta los éxitos que van Y el próximo paso Llegar a Ghanistán Dime si te gusto el plan Porque seguimos invictos Y derrotados unos cuantos van Tenemos un club de fans Loco, tú tienes un afán Son muchos los que me siguen Poco los que se quedan Se te quitan Porque la etapa la queman Esta canción me genera un millón Y si no cabe en el banco Lo guardo en el colchón Ya no quiero una avioneta Loco quiero un avión Full de mujeres Y con mi corro siempre en on ¡Quemando etapa! ¡En tu complo, complo Red Floyd� Quemando etapa! Quemando etapa Al pasado le pusimos tapa Quemando etapa Quemando etapa Ya somos mejores que antes Quemando etapa Quemando etapa Quemando etapa Es un toplo, toplo, frecklo Quemando etapa Quemando etapa Al pesado le pusimos tapa Quemando etapa Ya somos mejores grandes Quemando etapa Quemando etapa Quemando etapa